Estamos de vuelta aquí en Celebridades. Quiero contar que tenemos hoy una visita, pero de lujo. Realmente un honor que esté aquí el señor Carlos Tarabal. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Gracias por invitarme a tu programa. Estás por venir, sí. Sí, claro. Y también a tu público. Sí, sí, sí. Buenas noches. Y bueno, espero que les guste. Lo que estamos por ofrecerle, ¿no? Claro. Esta entrevista traigo muchas novedades. Es un placer conocerte, ¿no? Igualmente, Carlos. Realmente sí, porque bueno, uno de niño siempre le veía a ser más de la noche y le veía a Clotilde y a vos, ¿verdad? Los personajes que hacían de que era sortilegio y martirio, ¿verdad? Sortílego y martirio. Sortílego y martirio, ¿verdad? Y te daba un miedo, ¿verdad? Los dos ahí, ¿verdad? Cuando presentaban cada capítulo, ¿verdad? Y después de verte en persona es genial, ¿verdad? Porque seguís tan igual de siempre. No cambiaste nada. Seguís tan... Sí, la verdad que tengo mucha suerte. No, ¿verdad? Porque los años no fueron muy crueles conmigo. Sí, no. Estás igualito, ¿sí? Que siempre, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Este, bueno, no era... no había mucho que mejorar tampoco. Pero yo creo que está bien, ¿verdad? O sea, que súper bien. Como que hay gente que es así, que tiene la genética genial, ¿verdad? Sí, la verdad que me cuido mucho. Este, como no como carne, no tomo alcohol, no fumo. Ah, igual que yo. Sí, igualito que yo. Sí, la verdad. No tengo muchos vicios. Sí, yo igualito que yo. Igualito, ¿sí? ¿Te das cuenta? Un poco de ejercicio. Y bueno, tengo que mantenerme lindo para mis fans. Pero totalmente, ¿verdad? Fans que van creciendo de generación en generación, como te preguntaba yo fuera del corte, ¿verdad? Porque gente que veía antes, gente que ve ahora, gente que va a ver después cada capítulo de tu programa. Sombras en la noche trasciende todas las generaciones. Es un... pasa que yo siempre digo que nosotros hicimos algo, que tocamos el misticismo de la nación guaraní, ¿no? Entonces, es la esencia del pueblo paraguayo. Sí. Y trasciende generaciones porque, bueno, gustó a esa generación de niños que hoy son padres y que quieren que sus hijos vean sombras en la noche. Claro, sí. Porque es cultura, de hecho, sí. Claro, es cultura. Sí. Es folclore, son creencias populares y es misticismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es místico. Yo te contaba que día atrás con mi producción veíamos un capítulo que era del taxista y parecía tan actual. También hecho que vos mirás hoy y parecía tan actual. Con Jorge Ramos y Alicia Guerra. Alicia Guerra, sí, sí, sí. Dios mío, sí, espectacular. Estaba Lucas Cabrera ahí también. También Lucas, sí, también Lucas. Y también estaba la que estaba en el cabildo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La que estaba, la que era la mamá. Este... Ah, no, Margarita Irún, por supuesto. Margarita Irún, claro, sí, Margarita Irún, sí, 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 sí. Era otra. Sí, decía la madre que lo recibe a Jorge Ramos y le dice que ella murió y se van al cementerio y encuentran el piloto arriba en la tumba. Una historia que todo el mundo conoce, pero verla así es genial. Sí, es una de las historias más queridas de Sombras en la noche. Y este... Mucha nostalgia, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora reflotando, porque es una resurrección de las sombras. Claro, sí, sí, sí. Como que resurgió todo. Después de que en 2013 refloté, este, lancé la página que es sombrasenlanoche.com. Sí. Están todos los capítulos para ver. Sí. Exactamente. Y al mismo tiempo lancé la página de Facebook de Sombras en la noche. Sí, que tiene miles de seguidores. Doscientos sesenta y ocho mil fans tenemos ahora. Muchísimo, muchísimo. Pero pensamos llegar a los trescientos mil fans para el fin de año. Para el cuarto festival Sombras por ser latino. Claro. Que es el festival de cortometrajes que hacemos dentro de la fanpage de Sombras en la noche. Claro. ¿Y el festival cómo nació? ¿Cómo nació la idea de hacer el festival? El festival nació porque, bueno, yo lancé la web oficial sombrasenlanoche.com y yo dije, bueno, esto va a explotar. Yo sabía que nosotros teníamos, durante todos esos años que Sombras no salió, la gente decía, ¿cuándo va a salir Sombras en la noche? ¿Cuándo va a salir Sombras en la noche? Y bueno, sale la página y bueno, la página oficial va a explotar. Sí. Pero la que explotó fue la página de Facebook. Sí. Me sorprendió. Una página que yo pensé que iba a ser de apoyo. Sí. Explotó. Al final fue la que soportó a la otra. Sí. Superó a la web. Sí. Porque la web tuvo muchas resoluciones. Tiene muchas visitas, sí. Y muchas visitas. Sombras empezó a explotar de tal manera y los fans pedían ver materiales nuevos. Claro. Querían ver Sombras en la noche. No solamente pedían ver que vuelva Sombras en la noche a la televisión, sino que pedían que se hiciera un... Tipo películas. Claro, que se volviera a producir Sombras en la noche con las nuevas generaciones. Claro. Entonces, pero ya tiene un costo muy elevado. Sí, seguro. Seguro que sí. Si vas a hacer un programa como Sombras en la noche hoy en día, necesitas para empezar un primer año que es más de 500 mil dólares. Seguro. Entonces, lo que hicimos fue pasar... Hicimos... Lo que empezamos a subir eran demos de dos minutos. Sí. Demos de dos minutos a la fanpage y los demos explotaban, los me gusta, explotaban las reproducciones. Entonces, se me ocurrió, dije, bueno, si los demos de dos minutos tienen este alcance, ¿por qué no hacemos un festival de cine con cortos, tipo Sombras, de siete minutos, para el público que está pidiendo nuevos materiales? Claro. Pensando que iba a tener un éxito moderado, ¿no? Claro. Pensé que iba a tener la explosión que es... Sí. Que en el último festival tuvimos más de 600 mil personas, más de 500 mil que participaron. ¿En serio? Sí. ¿Cómo desmechas cada video? ¿Cómo hace la preselección? Un millón de reproducciones tuvimos con las diez películas. Ajá. ¿Cómo seleccionas mi video? Claro, sí. Bueno, nosotros, es un festival formal, pero dentro de internet. Hacemos una convocatoria con un reglamento. Cada año, en estos últimos tres años, recibimos un promedio de más o menos de 30 películas por festival. Claro. De los cuales se seleccionan 10 películas. Sí. Y esas 10 películas se suben a Facebook. Y ahí compiten. Y ahí hay un jurado que elige al ganador del festival. Ajá. Y después, la película que tiene más me gusta se lleva a los 10 millones de guaraníes, que es un premio del público, ¿no? Ah, o sea que también, aparte del jurado, también el público puede elegir con los me gusta, supongo, ¿verdad? Claro. Vos elegís, le das un me gusta, le estás dando un voto. Y la película que tiene más me gusta, durante los 10 días que dura el festival, que son del 10 al 20 de diciembre, en esos 10, 11 días, que son del 10 al 20, son 11 días, la película que tiene más me gusta se lleva a 10 millones de guaraníes. Y este año, dimos como premio del jurado, un dron. Ah, sí. Con 4K, muy lindo. Y bueno, todos los años queremos subir los premios. Y mejorar los premios. Nos da la apuesta, ¿verdad? Que sea más grande el festival, ¿sí? Sí, y inclusive ahora vamos a tener una muy linda sorpresa, no quiero anticipar nada. Quizás en otro programa vamos a anticipar algo. Sí, tengo para vos un consejo, Carlos, un consejito, porque la gente sabe que una buena inversión siempre es un lote propio, ¿verdad? Sí, el que más sabe de esto se llama Oscar Santos Propiedades. Lote en Capiatá, Ipanel, Pacaraí, Enluc, Cacupé, Villaliz, Villaliza, y un montón de lotes más. Cuotas a partir de 250 mil guaraníes mensuales. Cuando pagas todo al instante, es tuyo, es fabuloso. ¿Lo encontrás dónde, Ramón? Contame. Oscar Santos Propiedades. Que podríamos hablar también con él para que te auspice para sombras, ¿verdad? Claro, porque no, un terrenito no viene nada más. Sí, el amigo Oscar te podría pautar con algún terreno o qué sé yo, ¿verdad? Claro, sí. Sería bueno. Y grabamos ahí sombras en la noche, ¿verdad? Y ya te paso tu comisión. Sí, por supuesto, ¿verdad? Qué bueno. Pero entonces el premio va creciendo cada vez más. Sí, la intención es el próximo año ya hacer un concurso de guiones, también de guiones para cortometrajes, lanzarlo quizás, vamos a ver si el próximo año o el otro. Todo depende de los fondos que tenga la fundación. ¿Tienen que ser historias inéditas o son historias ya conocidas por el público? No, los guiones tienen que ser totalmente inéditos, pueden ser basados en creencias populares o en historias del folclore. Por ejemplo, hay gente que rescató, por ejemplo, la historia de Mateo Gamarra, que es una historia de una mujer que asesina a su marido, muy famosa, ¿no? Se pegó cinco tiros, hay una polca también, antigua, que es una historia antigua, que son historias que se iban perdiendo y los jóvenes cineastas rescatan esas historias del folclore y las hacen películas, las hacen cortometrajes y tienen un espacio para presentar, que es el festival Sombras Pro Ser Latino, es un espacio que es una vidriera, que realmente sus materiales se pueden ver y se ven mucho. Se ven muchísimo, después también lo vimos por, bueno, yo vi algunos de ellos que pasaban por Unicanal, ¿verdad? Que tiene un programa de cortos también allí, ¿verdad? Y también pasan muchos de ellos allí en este programa. Sí, 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 tuvieron muchos éxitos. Hubo una película que compitió el primer año de Miguel Agüero Angelina, que es muy linda, una historia de bombero, que inclusive se presentó, no sé, como en 20 festivales extranjeros, ganó muchísimos premios. Sí, tuvimos, la verdad que el festival desde el comienzo tuvo muchísima suerte, tuvimos muchísima participación. Yo realmente esperaba 7, 8 películas, llegaron 28 el primer año y la calidad va subiendo, las apuestas van subiendo, la gente va apoyando el festival cada vez más, no solamente los cineastas, sino el público y los fans de Sombras en la noche, y los fans, los nuevos fans del festival Sombras por ser la noche. Sí, es cierto, bueno, porque más que menos quiere ver o querría conocer algo de su historia, ¿verdad? De mitos, leyendas, ¿verdad? Y por ahí si hay ficciones nuevas, genial, ¿verdad? Que hay mucho. Yo te contaba que vi el de Clínicas, que es muy bueno, ¿verdad? Sí, y el de las dos chicas del cementerio también, que era muy... Regoleta. Sí, miedo total. Y justo, justo viste, Clínicas ganó el segundo festival, ganó el premio del público y Regoleta ganó este último, el tercer festival ganó también el premio del público. Yo quiero escribirme a mí, yo quiero mirar un corto, ¿cómo hago? ¿En toda la página de Facebook o a la web? Entras a la fanpage, Sombras en la noche, y ahí entras a la pestaña de videos, y ahí están todos los videos de los tres festivales. Sí, acá en San Juan, por ejemplo, hay una historia de una mujer que anda por el parque, dicen, por el parque López. ¿Caballero? Sí, no, el parque Cala Andrés López, acá en San Juan. Ah, sí. Hay una mujer de negro que anda por el parque, dicen, que se pasea por allí. Mirá, historias hay para contar, historias hay, la gente quiere, el público quiere verse reflejado en las historias, el público quiere apoyar al cine nacional, la gente quiere más cine nacional donde se vean reflejados, donde se cuenten las historias, historias de Paraguay, y esto está creciendo mucho. Claro, y es genial, y eso hoy por hoy. Pero tu historia, ¿cómo arrancó Paraguay tu historia? ¿Hace cuánto tiempo atrás? Tu historia tuya. ¿Cómo llegué yo aquí? Claro, sí. Bueno, yo llegué de Montevideo en el, eso fue en el 79. Ajá, hace poco, sí. Hace poquito, sí, sí, sí. Hace poquito, sí, sí. No, llegué ya tenía 19 años y llegué con mis padres hace 37 años atrás, casi 38 años atrás, y bueno, el Paraguay yo me enamoré el primer día que llegué, y bueno, el Paraguay me dio todo lo que, me dio tanto, 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 tanto me dio porque, este, me dio amigos, me dio mujer, me dio hijo, me dio una hija, me dio, este, me dio trabajo, me pude realizar mis sueños acá, sueños increíbles. Y creaste algo que es icónico en Paraguay, ¿verdad? Pude, claro, sí, pero porque Paraguay me dio esa oportunidad. Sí, sí, imagínate. Yo no sé si lo hubiera tenido en Uruguay esa oportunidad. Probablemente. Yo le debo mucho, y a Paraguay le debo muchísimo, y es por eso que fundé, creé ProSer Latino, que es la fundación, y de la fundación estamos ayudando a la gente a hacer cine, es decir, nuestra razón de ser, ProSer Latino, es colaborar y apoyar el cine nacional, a la organización de cine nacional. Lo hacemos a través del festival, lo vamos a hacer a través de los concursos de guiones, de cortometrajes, y vamos a hacer también, más adelante, concursos de largometrajes, de guiones para largos, porque la idea es realizar algún largo también de la fundación. Ah, genial. ¿Sabes que también podría apoyarte? Tengo una marca que te va a apoyar, te cuento. A ver, por favor. Aires Jam, te cuento, son aires geniales, ecológicos, que no contaminan, congelador, también tiene congeladoras, vitrinas para negocios, y la marca Jam es genial, la representan Paraguay, Globo S.A., por este lado de un negocio, y es llamando al número 515, 505, o puedes buscarlo en Facebook o en Twitter, como arroba Globo S.A., que trae esta marca que es genial, la Paraguay Jam, que tiene los mejores aires para vos. Globo S.A. para sus marcas. Es genial, te cuento, Carlos, ¿sí? Cuando vos arrancabas con sombras, ¿pensás alguna vez que tendría ese éxito que tuvo? ¿Te imaginabas que iba a tener ese alcance que tuvo el programa? No, te cuento por qué. Nosotros estábamos haciendo, en esa época, nadie tiene una bola de cristal, ¿no? No puede saber el futuro. Pero hasta hoy en día no hay ninguna serie de ficción que haya estado más de un año al aire. No, ninguna, sí. ¿Cómo voy a imaginar que mi creación iba a estar 10 años al aire? Imagínate. Yo pensé que, bueno, las series hasta ese momento duraban 3 meses. Claro, sí. La que tenía más éxito duraba 6 meses. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, aparte era una apuesta muy... La gente, mucha gente no creía. Me imagino. Me imagino. Decían, no, eso es Valle, la gente no cree, pero este... Pero cada domingo se paralizaba para ver sombras, sí. Sombras en la noche, nosotros era el número uno rating. Sí. El tercer año estábamos por encima de todo. Sí, sí, sí. En esa época de Tinelli, de Susana, de todas las telenovelas brasileras, estábamos número uno rating. Sí. El primer año, no tanto porque salimos muy tarde a las 12 de la noche, los martes. El segundo año ya empezamos a salir a las 7 de la tarde y el tercer año explotó. Sí. Sombras explotó, pero tuvo, desde un primer momento tuvo, una acogida espectacular porque faltaba un cine nacional que la gente se sintiera identificado. Sí. Sombras en la noche es el puntapié inicial del cine nacional. Yo digo que... Yo creo que sí, sí. Porque ese cine en Guaraní, Casiá, con historias... Algo muy nuestro, muy autóctono. Muy paraguayas. Sí. Muy... Yo digo por eso que es la esencia de la nación guaraní, que es la mística de la nación guaraní. Y las creencias, las creencias populares. Sí. Y están hasta ahora en el corazón del paraguayo. Es cierto eso. Por eso que ahora hay, por ejemplo, Tana y Juan Carlos que están haciendo los buscadores. Sí. Es una veta que se puede explotar muchísimo todavía. Seguro que sí. Muchísimo. Hay mucho para hacer. Tengo un pequeño corte, ¿sí? Y a la vuelta vinimos contigo para que me contes más sobre la historia tuya, que es genial y tan rica de sombras. Y también tus proyectos nuevos que tenés. Me contabas que tenés algo nuevo para hacer. Bueno, vamos a ver si hablamos. Vamos al corte. A la vuelta, vamos a ver si lo convencemos que me cuentes. Ya venimos con mucho más aquí en celebridades. No te muevas, ¿eh? Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag CelebridadesPY. La noche de las estrellas celebridades.